Hola que tal estáis, por aquí estoy de nuevo y en esta ocasión os traigo un haul variado con unas completas que he hecho en distintas tiendas a lo largo de este último mes, mes y medio más o menos tengo que deciros que hay dos cositas que ya las he estrenado porque la verdad es que ya os digo que como hace bastante que las he comprado pues algunas me he esperado expresamente para enseñaroslas con su etiqueta puesta pero hay otras que ya las he utilizado pero bueno, aún así os diré el precio más o menos porque no sé que he hecho, guardé la etiquetita de cada prenda que he utilizado pero la verdad es que no sé donde la he metido, así que bueno, más o menos de cabeza os la diré porque todas estas prendas creo que todavía están en tienda, entonces pues por si os interesa para que más o menos tengáis una orientación sobre el precio y bueno, no me enrollo más y empiezo porque son bastantes cositas y bueno pues por ejemplo voy a empezar por Leptis, ya os digo, me da igual por cual sea pero por alguna tengo que empezar y bueno, de esta tienda me compré algunas cositas en concreto una de ellas esta camiseta que es así como un tono gris, no sé si ahí en cámara se va a ver es un tono gris con estas letritas así en rosa y bueno pues lleva ese dibujo de esa cara de esa señora y bueno pues lo que me hizo gracia es pues eso, el pendientito que lleva pues que es de verdad y no sé pues le da un toque, al menos me la compré yo así con esa intención le da un toque tanto si te la quieres poner más informal con un vaquero o así más arregladita con no sé pues con una falda o unos leggings negros, unos vaqueros negros y unos tacones y pues eso me gustó, eso que la puedes combinar tanto para diario como así para más de vestir es de manga corta, eso sí pues ahora mismo para la época que entra ya te la tienes que poner con una chaquetita y eso pero bueno, como os digo me gustó bastante, es larguita, vale, tanto para llevarla por fuera como por dentro de lo que os pongáis y bueno en concreto esta es la talla M y costó 12 euros lo siguiente que os enseño de la misma tienda es una falda negra, es así de tela elástica como podéis ver es un poquito más larga de la rodilla, vamos a decir, depende de la altura que tengáis, está claro, yo como soy bajita y bueno pues como veis es hasta abajo de botones, os voy a enseñar más o menos la longitud de la falda que sería así y la peculiaridad o la gracia aparte de los botones es que abajo como podéis ver lleva una abertura que se queda así de, no se queda recta para abajo sino que hace así pues eso como se va para un lateral me explico fatal, lo sé, pero bueno seguro que me habéis entendido y bueno pues la verdad es que tengo aquí dudas, no sé si quedármelas y devolverlas me gusta pero ahí tengo dudillas, la verdad es que es bonita y queda muy chula con la camiseta que os acabo de enseñar antes de hecho me la cogí por ponerla así con la falda y bueno esta en concreto es la talla M y costó 15 euros y os digo, tengo ahí la duda pero la verdad es que sé que si la devuelvo por 15 euros me voy a arrepentir porque la verdad es que está súper bien, que por cierto tengo que decir desde aquí a mi hermana que se copió de mí una vez más, cada vez que acabamos de compras es imposible, al final acabamos, como más o menos tenemos el mismo gusto de ropa y eso al final acabamos comprándonos una o dos cosas iguales, sí o sí siempre y bueno pues ya os digo, mi hermana ya por ejemplo la suya que se compró una igual la ha estrenado ya y no sé, a mí me gusta mucho pero tengo ahí la duda esta es una de las cosas que os he dicho que ya ha estrenado y es esta camiseta de aquí la había en más colores, en verde, en roja, en blanca si no recuerdo mal que de hecho me he quedado con las ganas de comprarme en algún color más porque la verdad es que está súper bonita aunque así aparentemente la vais a ver súper sencilla que lo es es una camiseta como veis negra, es de media manga, es elástica y pues ni muy larga ni muy corta la verdad es que un tamaño normal, pero luego la gracia que tiene es en esta parte de aquí del hombro y un poquito más abajo, aquí lleva como esos volantitos alrededor de toda la manga como podéis ver y luego lleva este fruncido aquí, que la verdad es que ya os digo no es lo mismo así que puesta porque la cogí porque era así una camiseta negra básica que digo pega con todo y luego la verdad es que el detalle este cuando me la probé en el probador el detalle ese que le hace a cada manga la verdad es que queda súper bien y ya os digo que si todavía sigue en tienda y vuelvo a ir dentro de poquito seguramente la cogeré en algún otro color más porque la verdad es que me ha gustado bastante como os digo esta es una de las cosas que ya he estrenado, es la talla, yo cogí la talla L y no recuerdo exactamente el precio pero creo que era alrededor de unos 9 euros, no era más y ya os digo la verdad es que me parece que está súper bien y ya os digo te he sacado un apuro porque el negro pega con todo, con un vaquero, con un lo que queráis así que no sé, a mí me gustó bastante que mi hermana también se cogió la misma, tengo que decir cuando lo voy a matar y luego de la misma tienda cogí otra cosita más y es esta chaqueta de chándal podemos decir, sudadera que me gustó mucho, estaban a juego los leggings que la verdad es que me quedé con las ganas de cogerlos pero los vi un pelín caros así que por eso los dejé ahí en la tienda pero bueno la chaqueta en sí me gustó mucho, la sudadera es así como podéis ver con estas tonalidades en azul, rosita claro y como un granate, un burdeo creo que ahí se puede ver evidentemente es de manguita larga así tendría en el puño esta gomita y luego tiene aquí estos detalles en el lateral del brazo como con una hebillita ahí y las letras esas en el otro es exactamente igual tiene capucha la verdad es que la capucha también combina estos dos colores y no sé, ya os digo me gusta mucho esta tela de chándal así yo le llamo tela de chándal antigua que yo me entiendo no sé si os acordáis los chándal que nos ponían para ir al cole quedan así de esta tela no sé cómo se llama el tejido la verdad y por atrás pues hace esa combinación así de colores creo que lo habéis visto antes lleva las dos cuercitas estas para ajustar la cremallera la capucha perdón y luego pues lleva una cremallera blanca hasta abajo no sé a mí me gustó mucho esta combinación de colores y la verdad es que puesta me gustó aún más yo cogí en esta ocasión para sudadera la talla XL y su precio era de 22 euros por ahí está por eso os digo 22 euros la sudadera dije bueno pero es que los leggings creo que estaban también alrededor de 18-20 euros y entonces ahí sí que lo vi la verdad es que demasiado demasiado caro y los dejé porque esto con cualquier cosita la podemos combinar así que digo bueno me llevo solamente esto a ver por qué más ahora vamos por Bershka no sé si lo he pronunciado bien siempre me ha costado pronunciar esa tienda no sé por qué bueno por aquí está lo de esta bolsita que la verdad es que aquí creo que cogí si no recuerdo mal dos prendas una de ellas también la he estrenado ya y bueno pues si os gustaban los teleñecos y todos dibujos de esa época os gustará seguramente la camiseta y bueno pues yo me cogí esta camiseta de la rana Gustavo que me encantó además la manguita es así como me gusta es manga corta pero queda así bastante bastante más larguita que otro tipo de manga entonces me gusta mucho es un tono grisáceo oscuro parecerá negra pero es como un gris oscuro y también había pues de pues eso de todos los mismos personajes pero o sea todos los personajes en vez de así solo la rana Gustavo también había de té que mi hermana se cogió una camiseta de té también muy chula también había sudaderas de té que me gustaron mucho pero bueno al final yo me decanté por esta camisetita es más bien larguita como podéis ver ahí la verdad es que la tela estira bastante yo cogí la talla L y su precio ya os digo no recuerdo exactamente pero tampoco pasaba no sé si era entre 6 y 10 euros en torno a ese precio y no sé la verdad es que así con unos vaqueros o con unos leggings queda súper bien y unas converse así eso lo cogí de la tienda hasta como os digo y esta otra blusita o camiseta más bien blusa sería esta blusa blanca así con gomita tipo palabra de honor es de manga larga bastante ancha como podéis ver lo que se aprecia ahí y al final en el puño tiene gomita que se ajusta no es muy larga pero la verdad es que tampoco queda demasiado corta sino a mi la verdad es que no me gusta como podéis ver no es demasiado larga sí que estira bastante yo estoy con la duda como todavía tengo tiempo de descambiarla no sé qué haré de haber cogido una talla menos porque la verdad es que da bastante talla cogí una L y su precio era de 15,99 y lo mismo este tipo de blusa me gusta porque depende de cómo lo combines con la parte de abajo y el calzado pues puede ser más de vestir o más tipo así para diario así que este tipo de blusas para mí por lo menos pues te sacan de un apuro la verdad cuando estas veces que dices tengo que salir a algún lado ¿qué me pongo? no tengo ropa pues te pones eso con unos zapatos con plataforma o con tacón y arreglado cambiamos de tienda y esta vez nos vamos a primar tengo que decir que esta vez por lo menos yo no vi gran cosa entonces pues cogí unas cuantas cositas siempre digo lo mismo no vi gran cosa y al final luego cargo pero bueno vosotras y vosotros me entendéis cuando vais y cogéis muchas más cosas bueno pues una de las cosas que cogí fue este pijama tan molón de la tacita chip de la vella y la bestia y bueno sabéis que el año pasado creo que fue alrededor del año pasado o al otro cuando salió el boom este de las tazas las teteras todo lo de la vella y la bestia que nada más que llegaba a primar se agotaba enseguida y bueno pues a mí me pasó con el pijama de chip de la tacita de chip que cada vez que iba o estaba en talla pequeña o al final se lo habían llevado y ya estaba agotado y siempre me quedé con las ganas de tener un pijama de esos y cuando lo vi esta vez yo sé que ya no no es tanto el boom como os digo y seguramente no se agote pero dije por si acaso aunque todavía no lo voy a utilizar me lo voy a llevar y como es así finito pues para el principio del otoño invierno creo que va a venir bastante bien y bueno pues la camiseta como os digo es rosita entera por atrás no lleva nada vale es solo rosa solo lleva la parte de delante del dibujito que la verdad es que es muy muy bonito y luego el pantalón lo voy a enseñar por aquí sería con este dibujo así en azul y la tacita por todo que la verdad es que también está muy bien y una cosa que me gusta mucho es que al final del pijama pues lleva la gomita porque al final no sé si os pasa que durante la noche y sobre todo ya en el invierno cuando hace frío se me sube para arriba y la verdad es que es muy incómodo tener la pierna aunque esté tapada con la manta y demás la verdad es que para mí es incómodo entonces pues que lleve así esto para ajustarse me gusta que seguramente al final luego da de sí y es como nada pero bueno cogí la talla L y su precio era de 14 euros bueno voy a dejar por aquí otro pijama que cogí es este de aquí de Minnie que sabéis que Minnie es uno de mis personajes Disney favoritos la parte de abajo es un pantalón largo al final como os digo lleva también pues la gomita esta para que se quede un poquito más sujeto es grisáceo no sé si ahí se puede ver pero sí es gris y la verdad es que pues es la combinación del gris con el negro y el rojo me gusta bastante os voy a enseñar la parte de arriba que está por aquí que esta parte lo único que no me gusta es que es de manga corta pero bueno es que el pijama me gustaba tanto y el pantalón que me lo tuve que llevar es de manga cortita es así con lunares como veis y el dibujito de Minnie que es muy bonito lo malo que la parte de abajo la puse a utilizar más para el invierno y eso pero la parte de arriba pues cuando te pongas una chaquetita encima pero bueno yo lo que estoy haciendo es que lo estoy utilizando ahora que no hace ese calor exagerado y todavía y puedes llevar ya pantalón largo pero de arriba a lo mejor te estorba uno de manga larga entonces pues esta es la época perfecta como digo yo para utilizar este pijama que la parte de arriba es de manga corta cogí también la L y costó 13 euros lo dejamos por aquí luego me cogí un vaquero vaquero normal es elástico ahí no sé no sé si se va a apreciar parece más oscuro pero es un azul oscuro no es negro ahí en cámara la verdad es que me parece ahora mismo negro no sé cuando edite un pantalón vaquero normal tampoco tiene mucho mucho más que decir y su precio lo que más me gustó fue el precio la verdad es que así para todos los días tapaña y por 6 euros creo que por ahí se puede ver la verdad es que está muy bien luego me cogí este bolsito de mano negro no tiene nada en especial como os digo es un bolso simplemente así y la verdad es que yo no tenía ningún bolso de mano y menos negro y ha sido un tamaño que no sea ni muy grande ni muy pequeño y todavía no lo he estrenado pero por 4 euros pues ya os digo siempre viene bien aunque de verdad es un bolso que no voy a utilizar a diario ni mucho menos pero ya os digo el negro pega con todo y encima un bolso pequeñito de mano yo creo que no estorba a nadie y oye ahí lo tenemos para cualquier ocasión que nos sirva y ya por último en primar me cogí este pantalón no sé si ahí se puede ver vale de estos así como plisados no sé si se dice así es así por todo pero son de estos que son anchitos vale que toda la pierna como veis es de estos que tienen así movimiento como digo yo vale ahí lo podéis ver es de goma y es elástico como comprobáis yo me cogí la talla 14 y costó 14 euros por ahí está ya os digo es bastante ancho da bastante talla por si lo queréis saber porque ya os digo una talla 14 y da bastante talla y me gustó mucho porque ahora se lleva mucho ese tipo de pantalón para ponértelo así con unas converse así en plan para todos los días y luego pues lo mismo que os he dicho antes con la otra prenda que depende con lo que lo pongas de zapato o de calzado pues también puedes jugar más para que sea para vestir o para diario y bueno pues la verdad es que tenía muchas ganas de un pantalón así de este tipo así de esta tela plisada y bueno pues por 14 euros pienso que está muy bien vamos a la última tienda ya y es Pull&Bear o Pull&Bear o como queráis decirlo y bueno en realidad fui por una cosa en concreto que es lo segundo que os voy a enseñar pero claro de esto que ya vas ves otra cosa y dices ¿qué hago? ¿me lo llevo o no me lo llevo? y al final pues me lo llevé entonces tiene culpa la otra prenda de que yo me llevara esta y bueno es una camiseta de manga corta que el dibujo me encantó me pareció súper gracioso ahí la caja de leche con el unicornio las galletas y el vasito y el tono este la verdad es que no tengo ningún no sé si deciros es como un salmón no sé si deciros no tengo ninguna camiseta la verdad de este tono y me gustó mucho es de manga corta por atrás no lleva nada es elástica y bueno yo cogí la XL y costó 4,99 lo malo de esta camiseta ya de manga corta que ya luego pues no las usas casi pero bueno y luego fui en realidad a por esto porque uno de los días que fui de compras con mi hermana el día que coincidimos en la misma ropa y eso me gustó y tuve la duda porque la verdad es que la vi un pelín cara y luego de esto que llego a casa y empiezo a darle vueltas porque yo soy muy así de darle vueltas a las cosas y llego y digo ¿qué hago? ¿la compro? ¿la compro? y estaba todo el día con la chaqueta vaquera en la cabeza así que al final fui otro día y como os digo ya cargué con la camiseta del unicornio y me traje la chaqueta tengo todavía mis dudas porque la sigo viendo un pelín cara pero la verdad es que a mí me chifla y bueno pues es una chaqueta espero enseñarosla bien una chaqueta vaquera de estas tipo oversize que se quedan así bastante anchotas que sabéis que se llevará mucho y bueno pues eso es una cazadora vaquera aquí le he doblado yo el puño ¿vale? pero lo podéis estirar si queréis de adelante no tiene mayor no sé mayor cosa normal que una chaqueta vaquera normal y corriente excepto que tiene algún rotito no sé si se ve por ahí por ahí abajo tiene así como una como un rotito por ahí se puede ver en algunas partes también como podéis ver ahí pero vamos por adelante pues eso una chaqueta vaquera normal y corriente de estas así anchonas como yo digo pero no tiene mayor misterio pero en la parte de atrás es lo que me encantó que en realidad pues sí yo no me la voy a ver pero yo que sé me gustó mucho y es que tiene este dibujo tan molón de Barbie creo que por ahí se puede ver sí es que yo desde aquí no veo y bueno pues ya os digo la verdad es que así a lo mejor no tiene mucha gracia pero luego puesta así en plan pues eso con unos leggings con unos paqueros y unas zapatillas blancas pienso que queda bastante bien lo que no me gusta que es así pues eso tipo anchota tipo bastante oversight de atrás te hace como algunas bolsitas yo me cogí la L porque la XL ya es que era súper enorme que yo decía no y la M estaba con la duda entre la M y la L y al final me decanté por la L para que fuera un poquito más sueltecita pero ya os digo que yo sé que no tiene gran cosa que simplemente es una cazadora vaquera pero yo que sé a mí el dibujo este me gustó muchísimo y luego como os digo llegué a casa la estuve viendo por la web luego también llevo aquí este rotito atrás no sé si lo podéis ver la estuve viendo por la web y ya empecé pues vale llévatela si te ha gustado llévatela así que ya os digo fui la segunda vez y me la llevé se me olvidaba deciros que tiene aparte de este bolsillito por delante y el típico por el lateral vale y el típico bolsillo por el lateral si le abrimos de cada lado tiene también aquí estos bolsillos que la verdad es que no sé si los voy a utilizar demasiado porque al no llevar así botoncito ni cierre ni nada pues como que me da más miedo que se pierda las cositas pero que sepáis que lleva también esos bolsillos y en el otro lado es exactamente igual el bolsillo este de aquí delantero el del lateral de toda la vida y el que está por dentro la etiqueta de la chaqueta no os la puedo enseñar porque no tenía no tenía etiqueta pero vamos en el ticket de compra me puso la chica que no estaba para que si yo la quiero descambiar no hubiera ningún problema pero recuerdo su precio porque ya os digo me pareció un poquito cara y es de 35,99 vamos 36 euros que diréis bueno vale sí que es verdad que es una cazadora que no sé si la podéis ver pesa bastante vamos que se le ve gordita que abriga pero no sé la veo un poquito cara entonces por eso estoy ahí con la duda de qué hacer pero la verdad es que yo os digo es que me no sé me encantó me encantó el dibujo tenía ganas de una cazadora así con un con un dibujito así original de Barbie o de cualquier otra cosita y bueno pues no sé creo que al final me la voy a quedar y bueno lo que es la compra de las distintas tiendas que os he dicho ya estaría finalizada por fin pero bueno tengo aquí una cosa que os quería enseñar que la verdad es que no es de ninguna tienda es de un hace poquito ha sido la feria aquí de mi ciudad y bueno pues en un el típico puesto que ponen pues vi estas zapatillas son de imitación no son originales evidentemente porque los originales valen de 100 euros para arriba y bueno pues por 18 euros que es lo que me costó creo que están muy bien a ver qué opináis vosotras y vosotros y bueno pues serían esta imitación a esta marca que veis de zapatilla que no sé evidentemente no tiene nada que ver con la original pero sí queda un poco el peco como digo y sobre todo es que me gusta la forma la zapatilla blanca en sí que pienso que pega con todo de hecho cuando las compré pensé en la cazadora esa vaquera os tengo que decir y no sé me gustaron bastante como os digo por 18 euros no sé creo que están bastante bien a ver qué opináis vosotras y vosotros y bueno pues eso que os las quería enseñar os las quería enseñar también antes de estrenarlas y de que pierdan este blanco nuclear que ahora mismo tienen y bueno ya para finalizar no tiene nada que ver con ropa ni con cosas de estas es una cosita que me han mandado de hecho me la mandaron es que no tengo arreglo porque es que no tengo tiempo me la mandaron en julio es de la marca firmo o firmó son unas gafas de sol que bueno sí que es verdad que ahora el verano ha acabado pero bueno yo sigo llevando si hace bastante sol por el día en invierno gafas de sol entonces bueno os la enseño igualmente vendrían en la típica fundita esta así blandita como digo yo con los típicos el típico pack de destornilladores es que ya estáis hartos de ver en 20.000 vídeos que viene muy bien espero que voy a montar una tienda luego pues eso la fundita característica de firmo y como os digo bueno lleva dentro la fundita vale la gamuza y como os digo son unas gafas de sol que tengo que sabéis que yo de mi opinión tanto buena como mala las voy a limpiar un poco si me perdonáis porque hace ya que no las he utilizado evidentemente les he dado uso todo el verano para ir a la playa para ir a la piscina o sea que os puedo decir que lo que es la graduación perfecta como siempre eso sí que es verdad que no puedo decir nada malo de eso porque perfecta pero lo que es la gafa en sí no me gusta ya lo voy a explicar las gafas de sol son estas vale me gustaba mucho la forma esta así rara que hace el bordecito este no sé si puede apreciar en cámara es transparente y rosita vale de plástico la patilla pues es así dorada y al final lleva esto rosita también como de goma pero el cristal es horrible es que es muy feo es horrible que pasa que yo cuando elegí la gafa el cristal que llevaba era un rosita claro y también había en azulito claro entonces yo dije que chula la pasta rosa el cristal rosita claro o azul celeste como vamos la combinación que eligieras y me encantó pero claro tiene un pequeño truco las gafas a mí me las mandan totalmente gratis eso también tengo que decirlo pero al elegir ya un color de cristal que no fuera el estipulado como gratis o libro como queráis llamarlo pues claro ya te cobraban un dinero entonces evidentemente pues no cogí esa opción y cogí el cristal de los que me daban a elegir gratis el que más pensaba yo que se la adecuaba de hecho se supone que era un azulito no tan claro como el celeste que os he dicho al principio pero un azulito donde veis vosotros el azul porque yo lo veo negro lo veo negro totalmente en cámara y en persona entonces claro cuando yo tenía tantas ganas tanta ansia de abrir esas gafas de sol abro la tapa y veo esto digo esto que es entonces yo os digo lo que es la gafa en sí me gusta mucho la forma todo eso me gusta mucho pero el cristal la combinación está tan oscura con eso no sé a mí personalmente no me gusta nada o sea nada cero ¿la se ha utilizado? sí ¿por qué? pues porque lo que es la forma está bien para ir a la playa a la piscina pues me da igual y encima de estas graduadas pues me vienen perfecto evidentemente pero no me gustan me las voy a probar para que la veáis no me gustan lo que decirlo con el ardo de luz encima ya es el remate final lo sé pero bueno más o menos a vos hacéis una idea es que no me gustan me parecen demasiado oscuras no me gustan nada pero bueno pues para la piscina y eso que se entre el sol se estropean la arena de la playa todo rollo digo me las llevo pero ya os digo lo que es es lo que es es y no me gusta no me gusta nada el cristal tan tan oscuro no me gusta a lo mejor si la gafa fuera de otra manera no se le pegaría más pero así la verdad es que queda queda feísimo lo tengo que decir pero bueno os las tenía que enseñar y deciros que esta opción de esta gafa con esta forma que está súper chula pero con el cristal más clarito o sea que eso lo podéis vosotros pedir a vuestro gusto y demás pero el que a mí me ha mandado pues es así es lo que hay y bueno pues hasta aquí el haul variado el popurrí de compra de esta vez espero que os haya gustado el vídeo y nosotras y nosotros nos vemos en el próximo adiós y nosotras y nosotras